La clase Defender utiliza un casco profundo rígido en V construido en aluminio de grado marino. Aunque es similar en apariencia a un bote inflable de casco rígido es en realidad hecha de espuma de polietileno rígido. El barco es accionado por dos motores fuera de borda de 225 caballos de fuerza, es impulsadas por dos motores Mercury Verado, con un rango 175 millas náuticas, alcanzando una velocidad máxima de 45 nudos. Puntos de remolque se montan a proa y a popa, que también sirven como puntos de montaje para ametralladoras. Las lanchas Defender tienen una eslora de 7.62 metros, manga de 2.6 metros, calado de un metro, tiene dos motores Mercury Verado cada uno, pueden desarrollar una velocidad máxima de 45 nudos, tienen autonomía para 175 millas náuticas, integran modernos sistemas de comunicaciones, sistema de navegación y cámara térmica para operaciones nocturnas. Su tripulación está compuesta por un patrón de lancha, un tripulante de cubierta y un motorista y puede transportar hasta siete pasajeros. Es una patrullera estándar introducida por el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos en 2002, y en el año 2007 fue introducida por la Armada de Chile. Los roles principales de una lancha de policía marítima son el patrullaje, vigilancia y control de ilícitos en aguas jurisdiccionales, y en forma secundaria la búsqueda y rescate, también protección y defensa de puertos. Los componentes de las lanchas Safe Boats Defender fueron enviados a Chile en contenedores. En las instalaciones de ASMAR fueron realizados los trabajos de armado, integración y pruebas de los sistemas de abordo. El cronograma de entrega estableció que las unidades fueran entregados en tres lotes de cinco lanchas cada uno, para ser recibidos por la Armada de Chile en los años 2018, 2019 y 2020. ASMAR Valparaíso dispone de un taller para efectuar los trabajos de armado y mantenimiento para esta clase de lancha de policía marítima y participó en el proceso de construcción de las embarcaciones en las instalaciones de Safe Boats International en Bremerton, estado de Washington.